El texto de la primera lectura de hoy está tomado del capítulo final de la Carta a los Romanos, es el capítulo número 16. Aparecen bastantes nombres extraños, extraños para nuestro oído, en este pasaje de la Carta a los Romanos. A pesar de que Pablo no es el fundador de esa comunidad cristiana en Roma, se ve que conoce mucha gente, porque ya ves a cuantos les envía saludos. A mí, este capítulo final de la Carta a los Romanos, me hace recordar el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque también en ese capítulo primero de Mateo, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, aparece una lista de nombres, muchos de los cuales resultan bastante extraños para nuestro oído. Listas de nombres en el capítulo primero de San Mateo, listas de nombres en el capítulo último de la Carta a los Romanos. Esas listas a algunos les pueden parecer como inútiles. Entonces, hoy no sabríamos decir en dónde están esos parientes, en dónde están esas personas que se mencionan ahí. A ver, ¿qué tal esto? Andrónico y Junia, que fueron compañeros de prisión en algún momento con San Pablo, según él mismo dice. ¿Dónde está ese Andrónico? ¿Dónde están los nietos de Andrónico? ¿Para dónde se fueron las sobrinas de Junia? No tenemos ni idea. Entonces, alguien podría decir, ¿para qué sirven esas listas? ¿Para qué nos sirven a nosotros? ¿O para qué sirven las listas de nombres? Como la que aparece en el capítulo primero de San Mateo. Después de años, creo que algo he entendido de para qué sirven esas listas de nombres. Son ante todo el recordatorio de que la Palabra de Dios no es una fábula intemporal y sin sitio o raíz propia. Andrónico, Junia, Tiquico y todos los que menciona el apóstol San Pablo son seres humanos reales de carne y hueso. Podemos decir que en esa multiplicidad de nombres que desafía la creatividad lingüística y acústica de nuestras lenguas, en esa multiplicidad de nombres se nos está recordando que el Evangelio llegó a seres humanos concretos. Así como en el Evangelio de Mateo, la genealogía de Cristo nos muestra que el Mesías viene de un pueblo, una raíz, unos seres humanos concretos. Según la carne, el Mesías viene de ese pueblo y de esa realidad específica. Tener en cuenta este hecho es vital para nosotros porque, entre otras cosas, es la gran diferencia entre el Evangelio y la Gnosis. Esa palabra se escribe con una G inicial, la Gnosis. La Gnosis dice que la clave para una vida plena y feliz está en unas enseñanzas, en unas consignas, en unas leyes del universo o de la vida. Para nosotros no. La clave está en otra palabra, testimonio. Y el testimonio de un Dios que salva, nosotros lo hemos recibido de personas específicas, personas que tienen su historia, su domicilio, que han tenido sus dolencias, que han tenido sus desengaños, que han tenido sus tentaciones, pero que han encontrado plenitud, en el Dios que salva. Benditas listas de nombres que nos recuerdan que el Evangelio se ha hecho presente entre nosotros por la carne de Cristo y se sigue haciendo carne de nuestra historia a través de los testigos hombres y mujeres que Dios, ungiendo con su Espíritu, ha enviado a nuestra existencia. Benditos ellos y benditos nosotros.